¿Cómo se hace el aniversario de la biblioteca? Bueno, como toda biblioteca popular en sus comienzos, un grupo de personas interesadas en que esto ocurriera, bueno, vieron la necesidad de la creación de una biblioteca popular y en ese momento, bueno, justamente fue solo popular. Personas que integraban el Consejo Escolar del INCOL, algunos vecinos, algunos docentes del momento, decidieron que esto así debía suceder, por lo tanto la crearon y tuvieron desde el primer momento prácticamente un reconocimiento de la CONAVIP que ayudaba a este funcionamiento. Luego, a partir de los años y de la evolución de la ciudad y del mundo en general, se dieron cuenta que solos no podían, entonces el municipio también se hace cargo de esta biblioteca como pública y bueno, hace que todo el funcionamiento sea mucho más óptimo, ¿no es cierto? Porque ya hay un apoyo económico, edilicio, que sostiene esta institución. Hoy, a los 126 años, no solo se cuenta con el apoyo edilicio económico del municipio, sino también se sigue teniendo el reconocimiento de la CONAVIP, recordemos que es la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares y también del Instituto Cultural de la Provincia. Bueno, estos dos pilares fundamentales se hacen eco a través de una asociación cooperadora que administra estos bienes, estos subsidios. Así que bueno, así es que estamos funcionando actualmente, digamos, y desde el inicio es prácticamente así. ¿El edificio siempre fue el mismo, la sede o nacieron en otro lugar y después se trasladaron aquí? No, 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 no. A principios, bueno, pasaron por dos casas particulares, en donde habían formado la biblioteca, ya después casi de 40 años, la municipalidad, digamos, provee el edificio, o por lo menos un lugar, porque estuvo en la usina primero, hasta que se compró esta casa y bueno, y es donde funcionamos actualmente. Este nuevo aniversario los encuentra, bueno, inaugurando obras que ya llevan un tiempo de trabajo largo. Contanos un poco qué se modificó en este último tiempo. Bueno, la biblioteca necesitaba reparaciones urgentes, sobre todo en lo que es el techo, tanto de chapa como un recambio total de canaletas. Las chapas también, casi en un 95% se cambiaron, porque bueno, teníamos algunas filtraciones, lo cual para nosotros eso era un problema enorme porque se nos mojaban los libros. Bueno, hoy estamos bien. Y después, en cuanto al funcionamiento también, se construyó un baño público que no teníamos, apto discapacitados, una cocina para el personal que tampoco la teníamos, que eso ya hace unos cuantos meses que está todo eso en funcionamiento. Se hizo una galería interna que une toda la biblioteca, importante también porque nosotros tenemos tres salas a continuación de la sala mayor y el acceso cuando llovía era imposible. Y asimismo se entraba agua porque no había aleros, no había nada. Así que bueno, esto también es una obra necesaria, ¿no? Aparte de hermosear a la biblioteca y al patio de la biblioteca, era necesario. Y después, en cuanto a la sala infantil, prácticamente se hizo de nuevo porque, no sé si te acordás, teníamos alfombra en el piso, lo cual no es lo óptimo para el ingreso de tantos chicos. Las alfombras no son lo más higiénico. Así es que, bueno, se levantó la alfombra, nos encontramos que había un piso sin cerecita. Bueno, tanto la gente de obras públicas, Luisir y Mario, se dieron cuenta que eso no podía quedar así. Así es que, bueno, se levantó todo el piso, se puso un porcelanato nuevo, se agregaron ventanas, más luz, más aire, se hicieron cielorrasos de dos salas, de la sala braille, de la sala de encuadernación, se pintó el frente, se cambió la vereda. Bueno, esta parte que te dije del patio, esa galería nueva, se niveló el piso, porque esto de haber construido estos anexos que se fueron construyendo a lo largo de los años, a partir de las necesidades, hacía que el piso tuviera tres niveles. Lo que dificultaba enormemente a la gente en silla de ruedas, muletas, bastón, recordemos que entra gente ciega a la biblioteca, gente con silla. Bueno, entonces, todo esto había que solucionarlo. Al nivelar el piso, se hizo la rampa nueva y la parte de adelante toda nueva y se unificó el color y demás, ¿no es cierto? Bueno, ahora estamos en los ultimísimos detalles para que el viernes esté lo más linda posible la biblioteca para ofrecérselas a toda la comunidad. ¿Qué es lo que va a ver el viernes? ¿Qué es lo que va a disfrutar la gente que se acerque? ¿Y a partir de qué hora va a comenzar? Bien, el viernes 24 vamos a festejar el cumpleaños de la biblioteca, los 126 años, con la actuación del quinteto de tango Cinco Esquinas, que recordemos que es un quinteto de gente muy joven que hace tango, realmente son muy buenos, ya los hemos escuchado en Lincoln, en el Ateneo, el año pasado. Bueno, es un placer, no se lo pierdan porque tienen mucha energía, son fantásticos. Y a su vez van a participar con ellos los chicos de la Orquesta Escuela. Así que bueno, creemos que vamos a tener un muy lindo acto para festejar estos 126 años y por supuesto nos sumamos a los 150 años de Lincoln, a los festejos que están comenzando.